¿Para qué las dudas? Peguemosle un tiro a este espía rojo y acabemos con este asunto. ¿No deberíamos llamar a la Gestapo? Les llevará una eternidad llegar desde el Reich hasta aquí. Entonces, ¿quién vigila a este cerdo? No te falta razón. Vale, Escoria Roja. Reza tus oraciones a Marx o a quien sea. Tal vez si suplicas nos plantearemos matarte rápidamente. Lo que me gusta de los malos es que siempre discuten mucho hasta que llegan a disparar. Me debes una, chaval. No pareces un rojo. ¿Quién diablos eres? Eso es el símbolo de Hunter. Será mejor que te lleve donde Miller, sea lo que sea que tengas que decir, díselo a él. Vale, vamos al furgón blindado. Este es el plan. Llévala en el furgón blindado hasta nuestro tren y ya estaremos cerca. Solo quedan el agujero y la estación negra. ¿Y qué pasa con la misión? Miller te pondrá una medalla si le informas sobre Hunter. Yo me las apañaré yo para cumplir la misión. Nos veremos en la estación negra. Ten cuidado ahí, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Deberías apostarte en la torreta, será más difícil que te vean. Espero que sepas cómo usar la ametralladora, chaval. Bueno, tíos, mucha suerte. ¡Suscríbete! Mantén la calma, tal vez no se den cuenta de que... Estamos sustituyendo a la tripulación. Si todo se va al cuerno, haz lo que te digan. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dios mío! ¡Es un Panzer! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Juegos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!